Música Bueno, acá estamos trayendo lo que es gasa para drenajes, para las heridas. Estamos también trayendo antisépticos que necesitan allá las personas en Ecuador, más que todo para curar a los heridos. Tenemos guantes también, por acá también traemos más gasa, esponjas, que todo es para, más que todo para la parte de los heridos. Entonces traemos también jeringuillas, jeringuillas que se necesitan para aplicar medicamentos y bueno, todo lo que requieren las autoridades que están necesitando nuestros hermanos de Ecuador. Entonces vamos a hacer aquí un centro de donación a entregarlas. Música Esto ha sido algo súper agradable. Hemos estado aquí desde las 8 de la mañana. Como pueden ver, tenemos 5 camiones llenos, gracias a Dios y gracias a la comunidad. Esto ha sido 100% comunidad, comunidad, comunidad. Música Hemos recibido una gran respuesta, no solo de los ecuatorianos, hemos recibido respuesta de todo, de todos los latinos aquí en Long Island. Música Mil gracias, Dios le pague. Muchas bendiciones a la gente que nos apoyó esta tarde, este día. No les importó nada desde las 7 de la mañana. Y hubo una señora incluso que nos cocinó y nos trajo comida. Música Los resultados están ahí. Definitivamente sobrepasaron las expectativas, no pensamos que íbamos a llegar aquí, pero aquí está. Gracias a toda la gente, todos los ecuatorianos, los latinoamericanos que llegaron, se dieron cita, nos ayudaron. Les tocó el corazón de una u otra manera y definitivamente nos vamos con la meta cumplida. Aunque todavía nos falta todavía entregar esto, pero aquí estamos. Música Le comunicamos a la gente que necesitamos de todo, agua, ropa, medicinas. Por ejemplo, la aerolínea también está recibiendo ciertos productos, como lo cual también el consulado recibe. Entonces estamos trabajando en conjunto. Lo que no recibe el consulado, lo estamos cogiendo para mandarlo por carga. Y lo que no se puede mandar por TAME, lo recogemos para mandarlo por allá. Simplemente lo que queremos es recolectar todo y que de alguna manera todo se vaya. Todo es útil en este momento. ¡Unidos por el Código! ¡Unidos por el Código! ¡Unidos por el Código! ¡Unidos por el Código!